Buen día amigos, en este video les vengo a traer bastante información en lo que respecta a salvar el mundo con los cosméticos como serían cambiar o elegir los picos que tenemos en Battle Royale, igual nos servirán para salvar el mundo e igual los envoltorios, los picos chicos nos llegarán en lo que serían la actualización 10.20 que está a la vuelta de la esquina y dice, ahorra la actualización cosmética mundial número 2, hola comunidad de Fortnite, prepárate para cosechar con estilo nos complace anunciar que los picos llegarán al casillero en salvar el mundo con la actualización 10.20 la selección de picos se agregará a la pestaña de casillero, lo que te permitirá personalizar tu herramienta de cosecha con cualquier pico de tu colección tanto de salvar el mundo como de Battle Royale, además se autorizarán de versiones cosméticas de cada pico que haya desbloqueado en salvar el mundo estos picos se pueden usar en todos los modos de juego, es decir, salvar el mundo, Battle Royale y creativo esto quiere decir que los picos de salvar el mundo que conseguimos en Bosque, Valle, Villa y Cumbre se vendrán para Battle Royale y todos los picos que compramos en Battle Royale se vendrán para salvar el mundo los picos tendrán algunos problemas para comenzar, esto ya lo sabemos todos, no hace falta que nos lo digan siempre cuando meten una cosa nueva siempre hay un montón de bugs entonces meten una cosa nueva tras 10 bugs detrás de ella, así que esto está por demás que nos digan pero con el tiempo resolveremos los siguientes problemas conocidos cuando seleccionan un estilo para picos el estilo predeterminado se muestra en el armario en lugar del estilo que seleccionó, sin embargo esto es puramente visual así que da un poco igual esto ya que el bug solamente va a ser visual y se mostrará el estilo correcto cuando esté en la zona y dice, el emblema del pico del estandarte utilizará el icono y el color del estandarte que ha seleccionado en Battle Royale no en salvar el mundo ya, no todos los picos reactivos reaccionarán todavía en salvar el mundo tenemos que abordar estos problemas caso por caso y determinar que condiciones deberían activarlo la mayoría de estos están vinculados al daño del jugador, las eliminaciones o la supervivencia en Battle Royale que no se traducirá correctamente salvar el mundo, donde sea que podamos encontrar un sistema paralelo para usar lo haremos si no hay un paralelo claro, tenemos que reevaluar lo que podemos hacer para picos reactivos específicos cuando los jugadores se lanzan a una zona dentro de los primeros 5 segundos de la cuenta agresiva del lobby puede terminar con picos predeterminados de Battle Royale en lugar de tu selección cosmética ya hemos puesto una solución parcial pero todavía estamos rastreando la causa final para solucionarlo por completo entonces, ni siquiera han metido ni siquiera han metido ya los picos pero como ven ya hay estos problemas que han dicho y seguramente van a haber otros más cuando lo metan así que creo que ya lo están probando antes de meterlo me parece bien que lo prueben y todo eso antes de meterlo porque si no lo meten y ya nos traen un montón de bugs así que esperemos que cuando lo pongan ya esté todo solucionado ahora si chicos, lo que más me gusta a mi que pasa con las envolturas de armas estamos haciendo un buen progreso en las envolturas de armas todavía hay mucho trabajo artístico necesario para hacer que cada arma se vea genial con un rat bueno, que es con los envoltorios tenemos una vasta colección de diferentes armas y queremos dedicar tiempo a configurarlas y pulirlas para que cada una se sienta única y funcione con el sistema de lo mismo, envoltorios todavía estamos trabajando arduamente en esta función y estimamos que no estarán listos hasta después del comienzo de la próxima temporada así que para la próxima temporada recién nos van a traer chicos lo que serían los envoltorios y eso, y eso, quizás y no conociendo a Fortnite ¿qué es lo que pasa chicos? ¿por qué tardan tanto en esto? y tardan menos en los picos los picos ya lo tienen hecho, solamente es poner los datos y las configuraciones que tienen en Battle Royale para salvar al mundo, ya lo tienen los picos ahora, ¿qué pasa con los envoltorios en las armas? si sustituéramos las mismas armas que hay en Battle Royale ahí ya lo hayan puesto ayer, si haya sido así si las mismas armas que tenemos en salvar al mundo las tendríamos en Battle Royale o viceversa, no habría ningún problema con los envoltorios pero ¿qué pasa? que en los esquemas de salvar al mundo son bastantes armas que ni siquiera vamos a ver en Battle Royale entonces, tienen que, por ejemplo yo me agarro lo que sería el árbol de luz al árbol de luz tienen que ponerle todos los tienen que crear datos de todos los envoltorios que hay y lo mismo con la cuchilla, lo mismo con la llevante de santa entonces son bastantes armas y bastantes envoltorios que tienen que ir probando ellos para que no hagan bug imagínense que, qué sé yo, pongo un envoltorio para la espectro y luego la espectro se me buguea y no dispara, cosas así ¿me entienden? entonces tienen que trabajar bastante en eso así que para eso va a tardar un poquito mucho la temporada número 11 ojalá y no los metan en la temporada número 11 son un poquito raros, pero ojalá y los metan en la temporada 11 envolturas de armas cuerpo a cuerpo miren, esto ya es otro problema en lo que estaba hablando de la... del árbol de luz no nos hemos olvidado del combate ah, miren, 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 miren sí, 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 ojito con esto lo que les voy a decir todas las armas que hay en Battle Royale son armas a distancia no hay armas cuerpo a cuerpo como en salvar el mundo entonces esto nos están hablando para armas a distancia ¿y qué pasa con las armas cuerpo a cuerpo? vamos a leerlo no nos hemos olvidado del combate cuerpo a cuerpo las envolturas de armas cuerpo a cuerpo requieren soporte de código adicional lo que les estoy diciendo y pases de arte en toda la colección de armas cuerpo a cuerpo las envolturas son una característica extremadamente genial y queremos asegurarnos de que se vean bien en cada arma a la que puedan aplicar especialmente cuerpo a cuerpo estamos avanzando para que esto se agregue y lanzaremos las envolturas de armas cuerpo a cuerpo junto con las envolturas de armas a distancia o poco después así que van a tardar un poquito mucho en la próxima temporada en poner los envoltorios para las armas a distancia y puede ser puede ser que las metan junto con las armas cuerpo a cuerpo o tarden un poco después creo que todos ya sabemos que va a tardar un poco después y nos lo van a meter junto ya llevamos bastante tiempo jugando el juego de salvar el mundo yo casi llevo mis dos añitos así que chicos yo he visto bastantes cosas que han dicho la gente de Epic y luego a la hora de la hora no es así o luego a la hora de la hora tarda otro tiempito más en volverlo a poner así que yo creo que lo van a poner poco después y de la temporada 11 a finales o a mediados lo van a meter más que seguro y si lo meten a comienzo de la temporada 11 un montón de bugs esto ya es conocido tendremos más información en un blog futuro sobre el resto de software de comunicación ah mire aquí también está el enlace de la web oficial quédate impresionante quédate impresionante comunidad la traducción supongo y pues nada chicos para resumir van a meter los picos en la versión 10.20 esto está a la vuelta de la esquina vamos a poder usar nuestros picos de Battle Royale ahorita vamos a mostrarlo en salvar el mundo espero que la gente no por solamente mostrar sus picos vaya a ponerse solamente picos y esperar con picos por ejemplo este pico a mi me gusta bastante lo uso mucho y esto va a estar bastante bonito que lo metan en salvar el mundo y es lo que les decía mira todos los envoltorios chicos son para armas a distancia no hay para armas cuerpo a cuerpo porque no hay armas cuerpo a cuerpo en Battle Royale vaya vaya lo mismo este este me gusta mucho igual y pues nada chicos ya sabemos que nos van a traer la actualización solamente nos tocaría esperar a la actualización chicos y nada más yo dejo hasta acá el video recuerden que la gente que tiene puntos con mi código chicos que ha comprado con mi código cualquier tiempo que yo esté jugando ahorita por ejemplo cuando suelo el video voy a estar acá un poco afk me pueden hablar por facebook whatsapp para reclamar sus armitas y listo chicos yo se las doy igual por directo pueden reclamar yo muchas veces le he dado las armas no digan que no ahora obviamente no es obligación chicos yo no les estoy obligando a que compren con mi código de hecho ni siquiera yo lo tengo puesto no les estoy obligando chicos a que compren con mi código eso ya depende de ustedes obviamente se los agradecería bastante que hagan porque es un apoyo para mi y de igual manera yo trato de apoyarlos a ustedes hasta aquí lo dejo el video chicos a esperar los picos en salvar el mundo ah hablando de eso les voy a mostrar los picos que tengo pues nada chicos ahí los dejo chau chau